En Antofagasta somos anfitriones de algunos de los proyectos astronómicos más grandes del mundo, los que han llegado a Chile atraídos por la calidad de los cielos de esta región. Estos cielos son un recurso natural, que es de todos, que debemos proteger, para poder explotarlo tanto para la recreación en torno a la astronomía, el desarrollo económico en torno a la astronomía, y por supuesto, lo que es de principal interés para los astrónomos, hacer ciencia y permitirnos a todos saber más sobre el universo. En este Día de la Astronomía 2015, quiero invitarte a aprender más sobre nuestros cielos, a que los valores y los protejas. Chile, mira tu cielo.